Tenéis a Tupacamaru. Esta es la subida al monte del Calvario, porque está a cuatro mil y pico metros y en subida cuesta muchísimo. Lo que vemos aquí está quemado y creo, y aquí ya tengo mis dudas, creo que son ofrendas. Es decir, que en todos los sitios quemados hay una botellita de alcohol y han quemado cosas. ¿Qué es lo que han quemado? Pues imagino que ese tipo de ofrendas, como dinero, una casita miniatura, un coche, eso significa que lo que quieren, que se cumpla. Tanto quemar, han quemado el monte entero. Bueno, la espanja y todo lo que tú quieras, pero queda como muy negro. Fíjate, y en todo es igual. Es que no lo sabía y lo acabo de averiguar. A ver, aquí hay una mierda. Eso no creo que sea una ofrenda, la mierda que hay ahí. Madre mía, qué ñorda. Pero mira, por ejemplo aquí hay bebida, aquí también, botellas. Aquí también hay botellas. Entonces, pues eso, yo creo que en todos los lados hay botellas. Aquí se nota un poco más que como guirnaldas, ¿no? Eso también. Confetti. Es un poco lo que nos decían, que lo hacen sobre todo los agricultores. Lo hacen mucha gente, lo hacen los agricultores. Y luego también algunos compran las alesitas. ¿Os acordáis de fotos? Sí. Pues eso. Y ya tengo que subir ahí. Yo no sé si voy a poder con la mochila. Pero bueno, tengo que subir ahí, que ahí arriba donde está la Virgen. Realmente hay que subir hasta ahí. Y las vistas tienen que estar... Sulis, Pirulis. Claro, a ese también le conocemos. Este, en el Musef de Sucre. Conocemos la historia de este hombre. Sí, 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 sí. Yo... yo no puedo más. Madre mía, yo no podría llevar a nadie encima, esto es una tortura, claro, calvario, esto es un calvario, esto es fe. Es como si no tuviera pulmones. La gente aquí sube como cabras, madre mía, qué nivel de pulmonar tiene aquí la gente. Yo quiero ver esto, se lo quiero ver hacer a Rocky, ey Rocky te vienes aquí a Copacabana y hablamos, después de 5 pasos me cuentas. Mucho chinchinchin, chinchinchin, esto está hecho para la gente multiplicada por 5 Rockys, que son los bolivianos. Yo soy un tercio de Rocky. Hay cola, hay cola. Tantísima gente que hay cola. El camión viene bien para descansar, no creas que no. Las cursas de, si tengo que esperar, pues espero. La cadenita grabada, como si no, la grabamos en un centro. Hay una prenderita, delante del altar. Luego tiene una actitud ética. Eso es Copacabana. Ya se muestra. Ya se muestra. No, vamos a la. No, vamos a la. No, vamos a la. Ya. No, vamos a la. No, vamos a la. Tanto, vamos a la. Déjame, la. O yo, lo has. ¡Suscríbete! 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 Un primer mensaje es que me han chocado de Bolivia. Bueno, por cierto mira, estas son las... las alesitas... alesitas miniaturas. Y ya todo empieza a tener sentido. Ya todo empieza a tener sentido. Después de mucho tiempo... ¡Ay, cremonarito! Entonces, le piden a la Virgen, pues eso, que tengan un coche, que su hijo se gradúe, decían a la señora, van con el coche y tocan, o con el dinero, los billetes. Mentira, ¿no? Que son estos, por cierto, para que la Virgen les pueda... proporcionar dinero. Dinero, coche, caras... Esto sí que es la feria de la Lasita. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! El Skyplane, los rascacielos que hay aquí en Copacabana. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Estos son pequeños bloques, pequeñas zonas, tú pagas 20... no, perdón, 40 bolivianos, y puedes poner aquí tu ofrenda, tu alcohol, tu bebida, no tienes que incendiar medio bosque. Es verdad que aquí la gente viene mucho por la devoción y luego los turistas venimos por las vistas. Mira, los turistas venimos por las vistas, me ha quedado un pareado. Este es uno de los lagos más grandes del mundo, el lago Titicaca. Bueno, hoy ha sido Bolivia muy rápido. Por cierto, no me encontraba en el sello de como que había entrado. Y digo, pero sí que he entrado. El 20 parece ser el 20 de julio por Villazón. Y menos mal que tenía papelito de la vacuna que me habían puesto el sello, pero si no, no estaba ni en el registro. Como que no lo habían hecho bien en Villazón y no me habían registrado para entrar ni me habían puesto el sello. No sé qué habrían hecho. Tampoco se veía mucho, era una cabina muy pequeñita en Villazón y no sabía qué estaban haciendo. Ahora la cola la tenemos en Perú. Para entrar, mira qué cola. Fíjate, ahora no es una persona atendiendo para todo esto. Y esto solamente para la temperatura. Luego hay que ir a alzar otra ventanilla para que nos dejen entrar. ¡Gracias!